¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Bueno, pues en este caso traemos ahora un dron. Siempre me habían llamado la atención, pero antes eran muy caros, había de muchas variedades. Y bueno, pues obviamente siempre gracias a los chinos esto es posible. En este caso es el dron K911. Están llegando y bueno, pues estaba bastante completo. Acaba de llegar hace unas horas, pero pues obviamente no lo había abierto. Vamos a ver. Lo estamos viendo. Pero algo que hay que reconocerle a esta tienda es que ha sido uno de los mejores en envolver el producto. Si se acuerdan, en el coche que compré, que por cierto sí llegó bien, pero era de unicel, llegó pues con algunos golpes. Pero vean aquí, o sea, es de aire. Hay que reconocer, la verdad, cuando algo lo envían bien. Y bueno, pues aquí lo tenemos. Por supuesto, pues sin ningún golpe, gracias a cómo lo envolvió. Aquí lo estamos viendo, que es el K911 Mac. Quizás ustedes vean el K911 que se llama Pro. Entre el Pro y el Max no cambia ni la batería ni la potencia. Lo único que le cambia es que tiene un sensor. Aquí lo estás viendo. Este sensor es anticolisión. Básicamente si detecta una pared, pues se frena y hace que no choque. En mi caso, pues yo no le sumé a ese sensor porque bueno, pero sí ya se le ababa un poco más. Así que lo compré sin ese sensor. De igual manera, pues este sería mi primer, mi primer drone que compro. Va a ser el primero. Ya creo que para cualquiera que quiera empezar como yo. Miren, a pesar de cómo lo envolvió, pues sí se dobló un poco. Esperemos que no tenga daños. Ahora imagínense si no le hubiera puesto esto. Este drone incluye GPS, el botón para regresar desde el punto donde lo elevaste. Y además cuenta con dos cámaras. Esta cámara que tenemos aquí y una en la parte de abajo. Este ya usa los motores actuales. Ya no usa los de escobilla. ¿Dónde? Bueno, pues se calientan menos, mayor eficiencia, consumen menos. Es una maravilla ese tipo de motores. Vamos a abrirlo. Y algo también muy padre de este drone. Es de que incluye su maletín. Aquí lo estamos viendo. Aquí está el maletín. Vamos a ver si en la caja no viene nada. Otra cosa, transmite video a través de sus dos cámaras. Por la red Wi-Fi 5G. Ojo, no es 5G de la telefonía. Si no, 5G el Wi-Fi, ¿ok? Y aquí pueden ver, darse cuenta que yo compré el que no tiene el sensor. Yo compré este. Este es el que tiene sensor para anticolisión. ¿Qué pasa si no lo compraste y después lo quieres comprar? Bueno, sin problemas puedes comprar solamente el sensor. Muy interesante que incluya esto. De veras que los chinos se pintan solos. Tú te vas a comprar estas marcas, las famosas, que obviamente pues sí te van a dar calidad. Pero los precios se van a estar al cielo. Y quizás queremos algo sencillo para empezar. No queremos algo tan profesional. Y bueno, pues aquí lo tenemos. Para los que son de iOS, o sea, iPhone. Y este sería el interfaz, más o menos. Batería. Cuántos satélites ha detectado. Esto debe ser altitud, me parece. ¿Vendrá en otro idioma? Sí, en inglés. Uf, mejor. Bueno, a ver, video, foto, podemos tomar foto. El retorno, retorno es, por ejemplo, donde lo elevaste, pues ahí va a regresar. Obviamente es necesario tener activo el GPS. Ok, ahora tenemos la velocidad de vuelo. Aquí nos la va a mostrar. Metros por segundo, me parece. Luego la distancia y la altitud. Ok, luego aquí podemos controlarlo desde la pantalla de nuestro celular, a través de la aplicación, o con el control remoto. Y bueno, pues distintas formas para manejar el drone. Que nos siga con gestos, etcétera. Ahora, ojo, estos, los chinos hay que también decirlo, son un poquito tramposos en la publicidad. Porque en la publicidad te muestra un video impresionante, ¿no? Y lo cierto es de que estas cámaras a lo mucho llegan como a 320p. Así que no te dejes guiar por eso. Ya tú después le puedes poner otro tipo de cámara, ¿no? Mejorarla. Este debe ser el cable de carga. Sí. Muy bien. Cable de carga y seguimos en micro USB. Ya todavía no ponense. Aún así el cable se siente grueso de buena calidad. Un desarmador. Para salir del apuro de cruz. El control remoto. Aquí lo tenemos. Debe ser uno para la altitud. Y uno para dirigirlo. No se siente muy, muy pro la calidad, pero tampoco se siente tan mal. Aquí está. Para activar el GPS o en casa. Si lo vas a volar en un tu patio, por ejemplo. Bueno, pues no hace falta activar el GPS. Luego, este es para aterrizar, me parece. GPS activo. Bueno, pues aquí nos va a dar también la batería y todo. Este es un control recargable. Así que, bueno, está muy interesante. Algo que vi que decían muchos es de que las antenas sí traen cable, por lo cual no son de adorno. Va a mejorar mucho el alcance. Y por lo visto nada más es una la que tiene cable. Esta no. No sé si la voy a ver, pero esta sí. Muy bien, pues hay que ver cuál es para cuál. Y esto de abajo es para poner nuestro celular. Como saben, tiene la aplicación. Bueno, pues la vas ajustando, etc. Y el conector de carga. Como saben, este control remoto trae su batería incluida. No hay que comprar. Eso es un punto a favor. Y bueno, pues las palancas se sienten de buena calidad. Esto es para tomar foto. Y esto es para mover la cámara. Que suba o que baje. Porque la cámara tiene un mecanismo. Creo que son aspas de repuesto. Sí, son aspas de repuesto. En total vienen una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve creo. Bueno, de igual manera si se te rompen y ya no tienes, puedes comprarlas. Aquí está el dron. Qué pequeño es, eh. Aún así, bueno, se siente bastante bien. Esta es la cámara que les decía. Con su mecanismo. Si nosotros giramos hacia la derecha estas pedillas. Bueno, pues va a bajar. Esta cámara va a bajar o va a subir. Y en la parte de abajo tiene otra cámara, que es esta. Y bueno, como te decía, no esperes una calidad ultra para nada. Pero sirve como referencia. Aquí tenemos el dron. En esta parte de arriba es donde diría el sensor anticolisiones. Yo así le llamo. De caso, como te dije, yo no lo compré porque aumentaba más el precio. Pero si tú lo quieres comprar después, lo puedes comprar. No hay bronca. Muy bien. Aquí están los motores que te decía. Son los nuevos. Entre comillas, porque ya tienen tiempo en el mercado. Pero, pues son más eficientes. Aquí nos dice cuál es el primero que tenemos que desbloquear. El segundo. El primero y el segundo. Ok. Primero vamos a deslizar los de arriba. Los de abajo no. Por lo cual sería primero este. Ahí está. Después sería este. Listo. Y de este lado sería primero este. Y después sería este. Ahí está. Muy bien. Al tacto, ¿qué tal? ¿Cómo lo siento? Miren, aquí dicen que es un peso de 225 gramos. Eso habría que comprobarlo. Y esta es la batería. Vamos a extraer la batería. Es una batería de 2500 miliamperios. No esperaba tanto. Y, bueno, pues, de igual manera, esto según el fabricante nos brinda 20 minutos de vuelo. Aunque yo creo que a lo mucho deben ser unos 16-17. Bueno, a todos los vamos a ver. Y de igual manera venden estas baterías. Por si se te echa a perder o quieres, no sé, volarlo más tiempo. Pues sin problemas. Y aquí estaría el puerto de carga de la batería. Que es este, el micro USB. Y este va directo al drone. Y, bueno, ¿qué calidad siento? Lo siento, buena. También hay que recordar que este tipo de drones, pues, tienen que ser súper ligeros, obviamente. Muy ligero. Plástico en su totalidad. Ahí estamos viendo la cámara. La cámara trae una huella. Y yo no tocado la cámara. Lo que pasa es que yo al vendedor le dije que lo probara antes de enviar. Para no lidiar con lo que serían las garantías. Estos son dos focos LED que tiene. Nuevamente los motores. La parte de abajo. Y su camarita. Tiene otra cámara. Muy bien. Ahora, ¿cuánta distancia tiene? De alcance. Según transmite, hasta 600 metros. Lo cual lo veo también muy complicado. Muy bien, de alcance, pues, el fabricante dice que es 1.2 kilómetros. De alcance, quizás sí. Sí nos puede dar 1.2 kilómetros. Entonces, como te digo, pues, aquí estamos viendo el acabado. Vamos a quitarle esto al protector. Ahí está. Como te decía, en esta parte va el anticolisión. Ahí está. Como te digo, tiene su propia batería. Ahí está. Ahí está. Esos serían los LED de lo que sería el drone. Van a pensar que es un OVNI. Y tiene los dos atrás. Aquí mero. Muy bien. Así es como estaría. Pero antes quiero probar la aplicación. A ver qué tal. Esta sería la aplicación. Así es el nombre. Se llama RXE Drone. Vamos a obtenerla. Me preocupa un poco con la calificación. Pero bueno. El manual nos dice que primero tenemos que poner el drone. Así como está ahorita. Después irnos a ajustes. Y buscar la red llamada como drone. Aquí está el UAB. Y no tiene clave. Entonces, vamos a darle clic ahí. Ahora tenemos que ir a la aplicación RX Drone. Y le tenemos que dar en Play. Nos va a pedir acceso al GPS. Le vamos a dar que claro que sí. Y si te das cuenta. Aquí ya no detectó. Wifi UAB Go 5G. Que es el drone. Y bueno. Tenemos que darle Play. Y ya nos vamos a mostrar la interfaz. Listo. Ahí estoy yo. Como se dan cuenta. Tenemos un 58% de carga. Vamos a hacer un poquito de zoom. 58% de carga. GPS está en cero. Porque yo lo tengo en casa. Vamos a hacerlo pequeño. Ahí estoy yo. Como les digo. Funciona con la cámara. Hola. Muy bien. A ver. Voy a mover la cámara. Con esta perilla. Quiero que pongan atención. Si se dan cuenta. Como va bajando. Y para subirla. Ahí está. Se ve muy bien el video. Y ahora. Bueno. Vamos a probarlo. Muy bien. Pues vamos a probar el drone. Lo que sería el interno. En este departamento. Y lo que primero hay que hacer. Pues es iniciar esto. Luego prendes el control. Y hay que calibrarlo. Yo te voy a mostrar como se calibra. Muy bien. Vamos a prender el drone. Aquí está el mando. Y vamos a prender el mando. Con este botón. Bueno. Eso es muy obvio. Listo. Ya enlazó. Va a dejar de parpadear cuando enlaza. Y hay que calibrarlo. Siempre antes de volar hay que calibrarlo. Es importantísimo calibrarlo. Para que no se vea chueco. Las coordenadas estén todo listo. Vamos a presionar primero este botón. De un círculo. Ya está. Muy bien. Hecho esto. Vamos a presionar ahora lo que sería. Este botón. Y bueno. Vamos a presionar lo que sería este botón. Para calibrarlo. Ok. Y lo que hay que hacer es esto. Agarrarlo y darle vueltas. De esta manera. Hasta que pite. Listo. Ahora lo vamos a poner de esta manera. Y vamos a girarlo. Listo. Muy bien. Pues haciendo esto. El dron ya está perfectamente calibrado. Obviamente pues estamos aquí dentro de la casa. Así que estamos en interiores. Ahí se puede dar cuenta. No estamos prendiendo el GPS. Muy bien. Para desbloquear los motores. Hay que mantener presionado lo que sería este botón. Estamos viendo acá. Este sería el de la izquierda. Y este de la izquierda. Sería levantar. Acelerar los motores. Para que suba de golpe. Si quieres bajar el dron. Pues hacia abajo. Va a perder fuerza. Si quieres que el dron gire así. O así. Bueno. Pues vas a darle a la izquierda. O a la derecha. Y para hacer que vaya para adelante. Que vaya para atrás. Que vaya de lado. Que vaya al otro lado. Pues evidentemente es con esta palanca. Ok. Entonces vamos a empezar. Vamos a prenderlo. Ahí está. Ahí está. Si te das cuenta. Pues está. Es bastante estable. Y no es muy ruidoso. Ahí está. Mirad. Vamos a estar moviendo. Te digo. Es bastante. Bastante estable. Sin embargo. No lo puedes dejar todo el tiempo así. Porque puede que vaya corriente de aire. En el pulso. Un poquito. Aquí como estoy. Mi querido es que es bastante estable. Como te digo. Pero. Lo que tienes que hacer es. Siempre estar atento. Si te vas a traer un poquito así. Pues tú lo vas a rectificar con las mismas palancas. Vamos a lavar un poco. Avienta demasiado aire aquí adentro. Avienta bastante aire. De hecho. Alcanzas a ver. Como mueven las cortinas. Ahorita no estamos conectados. A la aplicación. A la cámara. Por lo que. Estoy usando este celular para grabar. Y el otro celular que tengo. Que es más 5G. Voy a tomar. Lo que sería. Mi celular. Y voy a acercarme un poquito al dron. Espero que no pase una locura. Me necesita que se está moviendo. Un poquito. Te digo. Es estable. Pero tienes que estar siempre atento. Esto se está pegando mucho a la derecha. Vamos a. Vamos a corregirlo un poco. De hecho. Está moviendo el solito. Lo voy a poner en el centro. Ahí está. Se está elevando solo. Yo no lo estoy controlando. Como que el solito se estabiliza. Se va muy bueno. No lo estoy moviendo. Y les puedo asegurar que en exterior. Esta posición de que hay corriente. Tenemos que estar atentos. También se siente muy estable. Ya se elevó. Voy a bajarlo. Ahí está moviendo. Se va a subir ahorita el sol. Se va a subir volando. Ya está moviendo un poquito hacia allá. Voy a agarrar el celular. Ahí está. Ahí lo estamos viendo. Se avienta bastante aire. Y no es tan ruidoso como ya se ha grabado. Como yo me imaginaba. Ahí lo estamos viendo. Es que como estoy grabando. Tengo miedo de que se vaya a seguir volando. Se va a hacer esta maniobra. Pero todo el mundo está impuesto. Ahí estamos viendo la cámara. Muy estable. Para que lo vean para abajo. La recibe bastante fuerte. Si lo vean desde abajo, baja. Y le doy toda la potencia hacia arriba, ¿sí? Obviamente, pues lo puedo mostrar a la izquierda. Y a la derecha. Obviamente, pues lo estamos grabando en interiores, ¿no? No está en gran cosa. Ahora vamos a probarlo, pero con la aplicación. Muy bien. Pues ya vamos a grabar lo que sería, como ve el dron. Vamos a conectarnos. Vamos a darle en conectar. Y listo. Ya estamos conectados en el dron. Ya no tiene batería. Eso es lo que creo. Bueno, ahí está. Ya activamos los motores. Podemos mover un poco la cámara hacia abajo. Mover la cámara hacia arriba. Podemos cambiar la cámara hasta abajo. Vamos a elevarlo. Ahí está. Así es como estaría viendo el dron. Podemos cambiar la cámara de abajo. Vamos a las opciones del dron. Ponemos la cámara de abajo. Y así está viendo la cámara de abajo. No suena de muy buena calidad, pero pues cumple, ¿no? Ayudan bastante. Ahí estamos viendo. Incluso el dron lo podemos controlar desde aquí, desde la aplicación. Con el controlcito. Ahí está. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues el dron ya no tiene batería. Está durando muy poco la batería, por lo que estoy viendo. Bien.